Bueno, ya hablamos de eso, entonces digamos que en esos análisis que teníamos completos se comparó el estudio fisiológico del árbol, la absorción de nutrientes en el momento y ahí pudimos generar una tabla que vamos a explicar a continuación. Digamos que este es como el, al final del ciclo usted va a saber qué es esto, ¿cierto? Aquí tenemos el tema de lo que es la materia seca, la intersección de radiación, de hecho necesito comprarme un radiómetro, crecimiento de hojas, LSSV, todo lo que estamos trabajando acá está resumidito en este cuadrito, por ahora ustedes no me lo van a entender, salvo qué es esto, esto es la evapotranspiración. Entonces para entender hay que recordar algunas cosas que son de colegio, cuando estábamos en octavo que veíamos biología nos hablaban de una cosa que se llamaba ósmosis, el ósmosis es el paso del gradiente de una mayor concentración a una menor concentración, es decir, de donde hay más para donde hay menos. Ejemplo, en su planta ustedes tienen agua en el exterior porque llovió y la planta tiene sed, pues entonces ella abre sus células, unas células que se llaman células oclusivas e ingresa al agua, pero resulta que pasa el caso contrario, de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. La planta tomó mucha agua porque llovió demasiado y necesita soltarla, entonces abre sus estomas y evapora, entonces suelta agua, ese es como un poquito el tema de lo que es la asumis. Entonces, ¿qué son las células oclusivas? Son dos células que se encuentran en el parenquima de laminar de la hoja o de la cáscara que abren y cierran, entonces estas son las que permiten la entrada y salida de los líquidos. Esa es la mitocondria, la encargada de mover la energía dentro de la planta, de recopilarla y mandarla, decirle, bueno, ya recobre aquí la plata, gástesela ya. Hay una cosa en las plantas que se llama el ciclo de CREs, que es cómo ellos transforman el oxígeno, perdón, el CO2 y lo transforman en oxígeno, o sea, por eso dicen siembren árboles, que es que eso limpia el planeta y eso es lo que va a salvar el mundo hoy en día y va uno y tumban 100 y siembran dos. Entonces, el ciclo de CREs es el que está encargado de eso. Dentro del ciclo de CREs se generan unas moléculas de energía, no sé por qué la planta siempre genera 36, les he preguntado a mucha gente y nunca me han dicho, pero siempre genera 36. Se generan 36 moléculas de CO2 y 36 moléculas de una cosa que se llama ATP. La vacuola es como el almacén que tiene la célula, es la encargada de guardar almidones, azúcares, de almacenar para que cuando la célula necesite, pues va a ese supermercado que se llama la vacuola y compra las cosas que necesita. Necesito azúcar, necesito sacarosa, necesito glucosa, entonces de ahí la saca. Finalmente tenemos el proceso de mitosis, ¿se acuerdan? Del colegio, noveno, por allá, que nos decían, hay una cosa que se llama mitosis, donde hay una célula padre y esa célula padre internamente hay una réplica de ADN y se divide y salen dos hijas. Y por el otro lado está la mitosis, que es digamos la de los humanos, donde hay un gameto masculino, uno femenino, se hace una réplica de ADN y finalmente se hace, ¿se acuerdan que a uno le enseñaban esto con la letra A mayúscula y A minúscula y sacaba uno de los cuatro gametos, las cuatro células hijas con ese tipo, de ahí los genes recesivos. Y bueno, y esto se llama pues ya el tema de la división cromática. Y hay otra cosa que nosotros tenemos que conocer, que se llama el silema y el floema, lo que forma la savia bruta, que es digamos como la planta internamente mueve sus sustancias, ¿cierto? Que aquí lo podemos ver, digamos ellos tienen un momento en el que mueven mucha sustancia y se ve la oreola y dicen pues de que cada año hace este ejercicio, entonces cada línea es un año en el árbol. Entonces hablemos de la fase del cultivo vegetativo. Indiferentemente de como usted quiera sembrar el cultivo, usted quiera hacer un hueco de 100% o un hueco pequeñito de 20 por 20 o sistema de doble hueco, la primera fase o la que vamos a llamar fase cero, se va a realizar dentro de la planta y ella va a comenzar a renovar sus raíces. Este es un aspecto descrito por el CIAT, Centro de Investigación de Agricultura Tropical. La fase cero es que él comienza a eliminar la cofia, la punta, la puntica de las raíces, se comienzan a absorber. Hay un proceso que se llama traslocación. Entonces lo que él hace es que cuando usted siembra la planta, el hombre dice, venga, me metieron a mi casa nueva. Entonces todas estas raícitas secundarias, hace la traslocación de calcio, magnesio, potasio. Esto sucede en los primeros 10 días. A partir de ahí, 25 a 35 días después, se empieza la generación de raíces secundarias nuevas. O sea, él se come estas raíces, estas raíces se ponen de un color café como muriéndose y saca raícitas nuevas. Acá, durante este periodo, la raíz principal solo crece 3 milímetros. O sea, se hace esta casi que frena su crecimiento y crece 3 milímetros solo para renovar la puntica. Mientras esta sí se las come todas. Esta absorción inicial y pudrición es la principal causa de la raíz huevitóctora cinnamomia. Entonces, hasta aquí tenemos la fase 0, que dura 45 días, que es donde nosotros sembramos y la planta va a hacer su renovación de raíces. Pasamos a la fase 1. Iniciamos una cosa que se llama el ciclo del nitrógeno. Entonces, ¿cuál es la función principal del ciclo del nitrógeno? Pues producir una cosa que se llama nitratos y nitritos para que la generación de hoja, para que se genere hoja y estructuras. O sea, pasa de tener deficiencias el árbol a tener lo necesario, como en la foto a continuación. Por ejemplo, aquí teníamos una planta que tenía unas deficiencias, ¿cierto? En este caso, muy marcada de magnesio. Y le iniciamos los aportes nutricionales y finalmente la planta pues recuperó su tonalidad. Bueno, no al total, pero sí la recuperó lo más que pudo, ¿cierto? Lo desglosamos. Tenemos que la planta ingiere dos tipos de alimentos en un lapso de 60 días. Del día 0 al día 5, ojo que tenemos 45 días, ¿no? Antes, la fase 0, 45 días. Y aquí iniciamos ya la fase 1, que es día 0 de la fase 1 hasta el día 5, donde absorbe los nutrientes. Es decir, las raíces se comen lo que usted le tira al suelo. O las hojas hacen su fotosíntesis. Fotosíntesis, para hacer lo que llamamos el ciclo de crepsia. Aquí tenemos el 100% de la energía, porque la planta se comió lo que necesitó. Del día 5 al día 15, la planta toma el suelo y hace su fotosíntesis y transforma toda esa comida en nitrógeno. Lo transforma en una cosa que se llama NO3. Químicamente esto se llama nitrato. Para poder hacer ese ejercicio, la planta pierde el 20% de energía. Es decir, de estos 100, ya nos quedan 80, ¿sí o no? Ustedes van a ver las hojitas y van a comenzar a ver estos brotecitos. O sea, que hablamos de aquí, que desde el día 0 al día 15, estos brotecitos los van a comenzar a ver. De ahí, del día 15 al día 35, el nitrato, que lo teníamos acá, no es capaz de movilizar. Él dice, yo no soy capaz de movilizar. Y necesito ayuda de otros elementos. Entonces, ¿cuál es el primer elemento que él se toma? Él coge al potasio y lo transforma en una cosa que se llama la nitrato reductasa. Aquí perdemos un 30%. O sea, teníamos el 80, ya nos queda el 50% de esa comida que el hombre comió. Entonces, como la nitrato reductasa se une a elementos grandes, como el potasio, como el magnesio, para generar la clorofila, el color verde, para generar la hoja y prepararla para que haga su proceso de fotosíntesis. Ojo, perdemos otro 35% de esa comida. Bueno, lo invertimos. No la perdemos, la invertimos. Y entonces se va a ver algo como en la siguiente foto. ¿Se acuerdan de los brotecitos chiquiticos? ¡Pum! Se engruezan. Entonces, ya usted tiene una planta que en su principio necesita un poquito de nitrógeno y luego va a necesitar, cuando ella va a comenzar a engrosar estos botoncitos, entonces, para engrosarlos va a necesitar magnesio, va a necesitar potasio. ¿Sí? Eso es lo que nos mostraba los análisis de que era lo que más comía en ese momento. Y aquí teníamos la nitrato y aquí va la nitrato reductasa. ¿Sí? El paso del NO3, aquí a cuando ya coge el potasio y aquí a cuando ya coge. Se nota la diferencia, ¿cierto? Se ve una hojita de color rojito. Y hasta este punto tenemos la parte 1 de fisiología. Vamos a tener tres partes de fisiología, las cuales irán saliendo paulatinamente en el canal de YouTube. No se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Ahorita les dejo aquí el enlace. Darle la campanita para seguirme, para que cuando yo saque un video ustedes lo puedan ver. No se olviden de comentar. Es muy importante los comentarios de ustedes, porque mire, este video salió de un comentario hace como un año que dijeron que querían un video de fisiología. Hace poco alguien escribió uno de riegos y también vamos a sacar el video de riegos. También quiero agradecerle mucho a las personas que me están siguiendo en Patreon, la red social Patreon. Ustedes también pueden seguirme en la red social Patreon y pueden apoyar mi arte y mi trabajo de una manera voluntaria con aportes desde cero dólares hasta un dólar, medio dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro dólares. Y agradeciéndole a las personas que están en la red social de Patreon que me están siguiendo y que me están ayudando. Sus aportes han servido de mucho a las investigaciones que estamos haciendo. Si ustedes tienen investigaciones y si ustedes tienen proyectos que ya llevan muy adelantados sobre temas de aguacate, me lo pueden mostrar, nos podemos subir al canal. Si ustedes tienen un negocio, si ustedes tienen algo que quieran compartir, aquí lo podemos poner en tema de publicidad gratuita, yo no voy a cobrar por eso. Su negocio, su canal, su maquinaria, lo podemos poner acá también. O sea, utilicemos este canal, no solo que sea el aguacate, sino para que todos estemos unidos a través del cultivo del aguacate. Muchísimas gracias por seguirme. No se olviden nuevamente, síganme y comenten. Un abrazo.